Hola a todos nuestros queridos seguidores de nuestra cocina de Macrobiótica Mi Salud. Hoy les acompañamos nuevamente, hoy traemos una receta fácil y sencilla para los más pequeñitos de la casa y por qué no para todos, ¿verdad? Como para pasar una tarde y comernos unas deliciosas hamburguesas. Aquí les traigo hoy cómo preparar una hamburguesa vegetariana. Tenemos tortitas vegetarianas. Estas tortas son a base de soya. También tenemos para nuestra dimensión vegana. Así es que no se preocupen ustedes que también para ustedes también tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descongelar nuestras tortas y calentarlas en un sartencito. Y vamos a utilizar lechuga, tomate, guacamole, queso y el pan de hamburguesa. Y sin dejar a un lado la salsa, ¿verdad? Salsa de tomate, dulce y mayonesa. Nuestra dimensión vegana puede utilizar queso de soya y también sabemos que hay mayonesa, ¿verdad? Para nuestros veganos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro pancito. Vamos a poner una capa y le vamos a agregar un poquito de guacamole. Venimos y las parcimos bien en el pan. Luego vamos a poner una lechuguita. Vamos a poner tomatito. Vamos a poner queso. Vamos a poner la tortita. Luego vamos a agregar salsa de tomate. Que quede bien rica para que nuestros pequeñines puedan disfrutarlo. Pueden ponérselo en meriendas, para la escuela o un antojito. Que quieran hacerles a hecho. Les va a quedar perfecto. De ahí le ponemos otra capita de lechuga. Recuerden que esto tiene buenos minerales y vitaminas para ello. Al pancito de arriba le ponemos también un poquito de guacamole. Y así vamos a tener lista nuestra hamburguesa. Recuerden dónde pueden conseguir las tortas vegetarianas de soya. Recuerden que hay para veganos y vegetarianos en Macrobiótica Mi Salud, en el edificio Oni Planta Baja. Ahí consiguen las tortas de soya. Como pueden verlas, sin preservante alguno. Totalmente natural. Si usted las compró y por X motivo no las pudo hacer ese día, congélelas. Porque ellas no tienen preservante. Bien congeladitas nos van a aguantar bastante. Y vamos a poder utilizarla en cualquier platillo. Hoy quisimos hacer una hamburguesa para los más pequeñitos de la casa. O cuando nosotros tengamos así como ganas de una hamburguesita. Entonces la hacemos natural en casa. Entonces aquí les dejo para que vean cómo quedó nuestra hamburguesa. Y gracias nuevamente por acompañarnos en otra sesión de Cocina de Macrobiótica Mi Salud.